Muy buenos días a todos los que siguen en sintonía con la cosa como es en esta Semana Santa. Y bueno, para mí es un placer, María Teresa Hernández, estar con ustedes, aunque hoy jueves, porque mañana es viernes santa, estaremos todos en familia, descansando, y espero que con mucha prudencia. Pero hoy les traigo una entrevista especial con alguien que puedo decir que hemos visto nacer aquí. Y ya estamos viendo creciendo, estamos viendo esos frutos, y me da mucha alegría decir que hoy me acompaña Joan Amparo para mostrarnos y hablarnos de su primer sencillo. Joan, bienvenido a tu casa. ¿Cómo tú estás? Súper bien. Yo estoy súper bien y feliz de estar aquí, de verdad, de haber vuelto y sentirme como tú dices, como en casa, me encanta. De verdad que estamos muy contentos de tenerte aquí, y obviamente vamos a hablar de tu primer sencillo, Nunca te vi. De verdad que me imagino que es muy bonito ver que tus sueños se siguen cumpliendo, básicamente, y quiero saber cómo te sientes de sacar esta primera canción, de ver el recibimiento. La gente te ha ayudado a llegar hasta aquí, pero ¿cómo ha sido la gente con esta nueva canción? Es como un bebé. O sea, yo creo que es el sentimiento más cercano que yo en la vida voy a tener de un parto. Y va a tener mucho parto. Exacto, y ¿tú te imaginas cuando salió un álbum? Yo estaba, que no me podía casi sostener, cuando estaba a punto de salir la canción, que yo veía a la gente tan emocionada que estaban esperando eso, y yo estaba con un grupo de amigos en casa. O sea, el apoyo siempre. Siempre, siempre, siempre. Y ahí desde que salió la canción, todos estaban demasiado emocionados, había gente llorando, o sea, como que, pues qué bonito. Todos, ese grupo de amigos hemos vivido todo este proceso paso a paso, desde la noticia de que me voy a ir a Colombia, desde que me mandan el demo de la canción, desde todo el proceso, cuando me fui a Colombia, imagínate, eso era una emoción. Mientras estaba allá, les compartía. Entonces, estar aquí y ver por fin el resultado de todo el trabajo y de todo el sacrificio que se hizo, todos juntos, es algo muy bonito. Y la gente lo ha recibido de la mejor manera que tú te puedes imaginar. Qué bueno. ¿Tú habías ido antes a Colombia? No. Era la primera vez. Sí, que fui a Colombia, a Bogotá, y me encantó el clima, me encantó la gente. Qué chula. El productor con el que trabajé, se llama Navales, que cuando a mí me dijeron quién era, yo me quedé como que... Recuérdame. Navales ha producido para Juanes, para Sebastián Yatra, para Morat, Aitana, Gracie, muchísimos artistas dentro de la disquera, y él también tiene su propia carrera como artista. Entonces, me dicen, ya no iremos a México, iremos a Colombia. Sí, que por cierto, eso te iba a preguntar. Nos habías comentado al inicio que ibas a ir a México, pero entonces nos damos cuenta, te vas a Colombia, grabas en Colombia, haces el video también en Colombia. Y sí, ¿cómo fue entonces toda esta experiencia allá? Primero era México y se tuvo que cambiar por problemas con la embajada mexicana, pero al final yo creo que desde el principio que nos dijeron que era bueno México a Colombia, yo tenía como, no sé, no tenía algo con Colombia. O sea, yo también creo que Colombia y nosotros, como, aunque no estamos tan cerca en realidad, pero la cultura también es como muy cercana y muy parecida. Sí, y la gente es muy cálida. Tú sabes que lo que resalta todo el mundo cuando viene a la República Dominicana es la gente, y eso mismo te puedo decir yo, que se resalta de Bogotá. Esa es la gente, la cercanía, lo bonito que te hablan, lo bien que te hacen sentir. Entonces voy a Colombia, me acompañaron mi manager Mariu y mi papá. Qué chulo, ¿es tu papá? Ay, Dios mío, eso fue una experiencia. Mi mamá quería ir, pero tenía que ir uno de los dos. Ah, solo podía ir uno. Claro, entonces fue mi papá, porque era su primera experiencia. Fuimos a Colombia, le encantó el clima también, le encantó el equipo de trabajo de la canción con navales, el equipo de trabajo de video, le encantó explorar, conocer. Fue una experiencia muy chévere vivirla con tu papá detrás de la cámara. Mi papá que toda la vida me ha apoyado, desde que yo hacía mis conciertos en la casa, en el balcón, que una vez nosotros hicimos, te cuento así rapidito, mi hermano y yo sacamos los instrumentos que teníamos en casa al balcón de la casa. Ustedes siempre tuvieron instrumentos, o sea, la música tuvo siempre. Siempre, siempre, guitarra, piano, batería, todo el tiempo. Sacamos los instrumentos al balcón e hicimos un concierto y los vecinos empezaron a llegar. Y nosotros empezamos a cantar ahí, o sea, eso fue muy chévere cuando llegó mi mamá, que vio a esta gente amontonada el balcón. Ella estaba diciendo, ¿qué está pasando? Pero nosotros al final estábamos siendo felices. Nosotros siempre hemos tenido... Y yo me imagino que para tu familia, el hecho de ver eso, que en un inicio desde niño era un sueño, que quizás, wow, porque a veces uno lo piensa y uno dice, de verdad, yo me imaginé que iba a llegar hasta aquí. Y me imagino que para tus padres, acompañarte a ver este sueño hecho realidad, que fue como una aventura. Me acuerdo que tú me contaste la primera vez que me dijiste que fue una aventura. Me dijiste, bueno, ya me están presionando. Vamos, vamos tiranos, porque nadie sabe. Yo siempre había soñado con un concurso como The Voice, por ejemplo, y todos mis amigos desde que llegó me bombardearon y yo dije, ok, vamos a tirar la aventura, como te dije. Mami sí estaba preocupada porque es una exposición. Sí, muy buena. Ciertamente todo el mundo tiene la oportunidad de opinar acerca de ti, de la manera que quieras, sin pensar en cómo te puede trabajar lo que opines. Entonces, mi mamá tenía esa exposición, pero, o sea, lamentablemente así es el mundo del arte. Y por cierto, ahora que tú hablas de eso, me gustaría saber, obviamente es muy lindo todo este proceso, incluso el hecho de sacar una primera canción, pero es increíble e incluso es un poco cruel a veces, que muchas personas siempre encuentran como algo negativo que decir. Lo mínimo. Y justamente, cómo tú has manejado, obviamente sé que has tenido muy buen apoyo. Sí, pero siempre hay sus personas que encuentran lo mínimo. Lo que tú no piensas que la gente se va a dar cuenta, eso lo ven. Pero yo tengo un equipo de trabajo que se resume en Mario y yo, que yo la adoro. O sea, de verdad, nosotros nos pasamos los días enteros yendo de una entrevista a otra y hablando y planeando cosas. Y ella hace que esto sea muchísimo más llevadero. Claro. Ella se ha encargado, además de mi papá, claro, el trabajo que se hace en casa, de seguridad en uno mismo, de que siempre va a haber un comentario positivo y uno negativo. Lo que tenemos nosotros como seres humanos, el que pueden haber 200 comentarios positivos y uno negativo, y en ese que nos vamos a centrar. Sí, nos centramos en eso. Entonces, pero yo siento que mi familia me ha ayudado muchísimo para trabajar en esa base de no enfocarme en esos comentarios negativos. Y The Voice, yo siento que es la mejor escuela para eso, para tú prepararte como artista. Sí, porque es mucho. Porque se ve todo lo que hay en la industria. Es un periodo de tiempo corto, pero tú ves todo lo que se mueve y es un reflejo de la industria. Es muy real, exacto, es muy real, por lo menos la experiencia. Muy real. Tú ves todo desde otra cara, pero tú, a pesar de lo que sea que estés pasando, por ejemplo, si tú estás pasando por un momento difícil, si tú no te llevas bien con alguien, tú tienes que sonreír a la cámara, tú tienes que dar lo mejor de ti, eso por mencionarte algo. Entonces, por eso yo digo que The Voice ha sido una escuela para mí y me ayudó muchísimo con eso de los comentarios también, que a pesar de que a la mayoría de la gente le gustó y lo recibió muy bien, también hay personas que... Sí, siempre. Pero también depende del tipo de personas que sean, o sea, de qué representan para ti, porque no es lo mismo que a mi mamá no le guste algo a que a cualquiera no le guste algo. Exacto, exacto, exacto. Exacto, entonces como que el nivel de influencia que la persona pueda ejercer sobre ti es importante. Joan, entonces, tu primera canción tiene una semana y algo. ¿Qué sigue después de esta primera canción? Yo sé que debe venir más música, que la gente se ha bailado esta canción. Se ha bailado. Hasta yo me la sé. Es verdad. Claro, claro, pero ¿qué pasa? Es muy pegajosa la canción. Es muy pegajosa, la gente la ha bailado, la comparte, la escucha, pero me imagino que viene nueva música y algo muy importante. Yo me imagino que pronto, este año, tú debes de tener un pequeño encuentro por ahí con esa gente que te ha apoyado tanto para tenerte de cerca. Sí, nosotros hemos estado hablando acerca de una actividad, de un concierto, por así decirlo, pero tenemos primero que resolver todo, organizar todo para entonces compartirles una fecha y poder disfrutar todos juntos de esto. Toda la gente que me apoyó y eso, yo tengo ese sueño y sé que en este año lo vamos a poder hacer realidad, tal vez no muy lejos, pero vamos a organizarlo bien. Y por ahora estamos en Tour de Medios, como es Desesperarse, nos faltan programas todavía por ir, después de ahora, de Semana Santa, y también creo que vamos a ir a Higüey, tú sabes que yo soy de Higüey, hay muchísima gente esperándome allá, vamos a organizar eso también. Me han escrito de Santiago también, desde que yo estaba en The Voice y nunca había tenido la oportunidad de ir, me imagino que ahora sí iré de manera presencial. Y bueno, los trabajos a futuro dependen muchísimo de cómo reciba la gente esta canción. Claro, de cómo fluya todo. Pero estando allá en Colombia, Navales me mostró como que maquetas para seguir trabajando a futuro y a mí me encantó, o sea, yo creo que la gente lo va a disfrutar muchísimo este trabajo que se haga. Qué chulo. Yo en una cosa, vas a escribir tú también parte de tu música y algo muy interesante. ¿Tú te vas a encajar en un solo género? Porque en este caso, y creo que mucha gente se sorprendió de que fuera bachata. Sí, pero hasta yo me sorprendí. Porque te habíamos escuchado mucho en balada, en música en inglés, en pop. Exacto, entonces que fuera bachata, ¿te vas a enfocar en una sola cosa o vas a probar un poquito de todo? A mí me encantaría probar un poquito de todo, tú sabes. Empezando, porque mi primera canción es una bachata, tenía un temor que tú no te imaginas, porque, mía, yo nunca había cantado bachata. O sea, mi primera canción, por eso es que la gente me va a conocer, entonces no sabía si iba a dar la talla, pero inmediatamente empecé a cantar la canción, que yo creo que se nota la sonrisa que yo tenía todo el tiempo. No solo en el video, pero grabando la canción también. Y Navales me lo dijo, como que qué bonito, o sea, se escucha esa esencia y esa emoción que tú tienes, y eso se le transmite también a la gente. Pero sí me gustaría explorar otros géneros, me gustaría explorar el pop, o sea, en lo que yo me he desenvuelto, la balada, algo tal vez un poquito más urbano, pero siempre manteniendo la calidad. La calidad vocal para mí es algo muy, muy importante, porque yo soy cantante. Entonces, sea en el género que sea, yo creo que tú puedes poner tu toquecito. No, y no hemos dado cuenta que artistas, tanto nacionales como internacionales, que se han probado en distintos estilos, que al final le ha ido súper bien, porque también es demostrar que soy versátil, que puedo hacer un poco de todo, que puedo llegar a diferentes públicos, aunque al final quizás te enfoques más en una cosa que en otra, pero es súper interesante también ver a un artista poder explorar diferentes tipos de géneros. Así es, así es. Yo estoy demasiado emocionado y loco por seguir trabajando, por seguir creciendo y explorando cosas, explorando géneros puntualmente, musicales, y llegar a más públicos. Qué chulo. Bueno, Joan, yo quiero que ahora tú le digas a la gente cómo encontrar tu canción, dónde la pueden encontrar, y que como estamos en Semana Santa, ya en un ambiente súper tropical de vacaciones, pues tú despidas esta linda entrevista, que de verdad debo decir públicamente que me encanta tenerte las veces que puedo entrevistarte, por tu vibra tan bonita, y ver cómo ha sido creciendo, cómo se ve tu evolución, incluso físicamente, por bien, claro que sí. Y quiero que despidas también esta linda entrevista con un pedacito de Nunca Te Vi. Claro, de Nunca Te Vi. Bueno, pueden encontrar Nunca Te Vi en todas las plataformas digitales, está en YouTube, está en Spotify, Apple Music, usted escribe Joan Amparo o Joan Nunca Te Vi y es lo primero que le aparece. Si quiere usar la canción en Instagram también, usted puede escribir Nunca Te Vi, Joan, y le aparece. En mis redes sociales está Joan Amparo, en Facebook, en Instagram está Joan.music, pero de igual forma, si usted escribe Joan Amparo, le va a aparecer Y con Y, ¿ok? Claro, para que no se confunda. Me quiere que no se confunda. Y así estoy en todos los lados, también estoy en TikTok, pueden seguirme por allá, que yo subo lo que era a veces, porque es muy chulo, es muy chévere tú poder tener una forma de desahogarte a veces. Y más que nada, ahora las redes sirven para estar cerca de la gente, para que la gente se sienta cerca de ti y pueda crear esa química, básicamente. Exacto, en TikTok tú puedes ser un poquito más ocurrente. Y nada, Nunca Te Vi dice así. ¿Cómo dice? No sé qué me pasa, pero pasa que a mí se me olvidó que antes de ti me enamoré de quien no debí. Ya lo entendí que me buscas y aunque me miras yo nunca te vi. ¡Guau! ¡Qué placer! Muchas gracias Joan por darnos este momento, de verdad que sí. Y bueno, nada, a ustedes gracias, que tengan una feliz Semana Santa, que la pasen súper bien y que le empiecen con ese ritmo, ¿verdad? De Nunca Te Vi, empiecen la Semana Santa con esa canción y disfruten mucho en familia, siempre con prudencia y nos vemos el próximo lunes. ¡Chao!